¡Suscríbete al canal! Pero aún así es un mes bastante completo y que vais a tener de todo, así que comienzo a explicaros qué nos vamos a encontrar. Voy a comenzar, a diferencia de otros boletines, por los eventos. Los eventos para que luego entendáis un par de cosas que quizás así os suenen menos raras, vamos a decir. Los eventos del mes de julio serían desde el 6 de julio hasta el 9, o sea, tres días y medio, paraíso acuático. Creo que es un similar a lo que conocemos como festival acuático, ¿vale? Evento con temática de Pokémon tipo agua, se abren comentarios de qué puede salir aquí. Pero si os puedo adelantar algo, y es que coincide con el Goufe su último presencial, el de Nueva York, donde se activa Ducklet Shiny. No es casualidad que es un Pokémon de tipo agua. En el resto de presenciales, hemos tenido un evento en el resto del mundo que acompañaba la salida de ese Pokémon en estreno, así que imagino que será un evento donde habrá varias cosas, pero entre ellas tendremos de manera global también activado a Ducklet Shiny, que por cierto es precioso. Después nos vamos al Ultraespacio. De nuevo, Ultraente, sí, algo relacionado con Ultraentes. Hola, soy la Asuka del futuro, aunque realmente sería la del pasado, porque esto ya está grabado y vosotros lo veis en el presente. Bueno, da igual, el caso es que yo este vídeo del boletín ya lo tenía más que grabado y más que editado hace un par de días. ¿Y qué ocurre? Que anunciaron entre medias el evento de los Ultraentes, ¿vale? Entonces, el evento de los Ultraentes ya lo tenéis explicado en el canal. Básicamente es que toda la semana tenemos horas legendarias de los Ultraentes, si hay unos bonus y un ticket que nos da una investigación temporal y bonus extra. Vale, lo tenéis explicadísimo en el vídeo que dejo aquí en descripción, pero claro, yo aquí no lo sabía que esto se iba a anunciar ya. De todas formas, más adelante en el vídeo veremos qué legendarios va a haber cada X días, además de la hora legendaria. Pero bueno, que lo que es el evento lo tenéis ya explicado. La semana siguiente, el domingo día 21 de julio, ya sabéis que tenemos el Community Day de Dynamo, que ya se anunció. Vale, 13-14 de julio, Pokémon GoFest Global, sin más. ¡Ultrabonus, queridos y queridas! ¡Hay ultrabonus! Sí, 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 sí. ¿Cómo funcionará el tema de ultrabonus? Bueno, esto ya os lo explicaré, no tiene mucho misterio. Básicamente son las recompensas por hacer el GoFest, ¿vale? Entonces, va a ser para todo el mundo, no necesitas entrada, no necesitas nada. Y tenemos tres, tres ultrabonus, si todo va bien. El primer ultrabonus se llama Mejor Juntos. Nombre del primer evento de la recompensa del GoFest. Y sería del 17 al 22 de julio. Aquí se metió un Pokémon hace poco en el código, no tengo ni idea de si va a ser él. Para mí, Pan de Maus, Mejor Juntos, me suena un poco. Pero, Azucar, seguro no, seguro no. Es una opinión personal, ni idea. Vuelve la Azucar del futuro, ¿para qué? Para deciros que aquí tenemos los preciados ultrabonus. Y que, a ojo, no podíamos saber muy bien de qué eran, ¿vale? Pues resulta que ayer anunciaron, como ya os he dicho antes, el evento de ultrabonus y los nuevos fondos que estarán disponibles de manera aleatoria toda esa semana, ¿vale? En el evento de ultrabonus y en el GoFest. Fondos para los ultraentes. Claro, en esos fondos de ultraentes se ha visto a Lunala y Solgaleo. Puede ser que los ultrabonus sean Solgaleo y Lunala. Puede ser, puede ser. Hay bastantes papeletas porque es que lo han colado ahí como que van a tener un fondo especial en algún momento, ¿vale? Entonces, igual, no en esa semana o en ese fin de semana. Pero que imagino que deberían ser, o pienso, ¿no? Que deberían ser algunas de las recompensas de los ultrabonus del GoFest. Pues imagino que sí, aunque esto aún no se ha anunciado. Bueno, ultra desbloqueo 2, ¿vale? Del 25 de julio al 30 de julio. Fuerza de acero. Nombre del segundo evento de recompensa por el GoFest. Y ultra desbloqueo 3, que es el 27 de julio de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Solo 6 horas ese día el tercer desbloqueo. Que es un día de Mega Raid. No dicen nada más. Los ultra desbloqueos estos vamos a tener que dejarlos para cuando los expliquen y veamos cómo funcionan un poquito, ¿vale? Aunque, como digo, la veda y las ideas ya están abiertas, podéis comentarlo. Pero bueno, seguimos con lo que es el boletín, ¿vale? La recompensa semanal sigue exactamente igual. Son los 3 meses lo mismo. Larvitar, Groly de Hisu y Axiu. Yanmo, Furufou y Audino. No con una novedad. Y es que a partir del 13 de julio, las recompensas semanales que tengáis, ya podrá salir Yanmo con versión variocolor. Porque se activa con el GoFest global. Y luego, los fines de semana de julio, quitando un poco el 13 y 14 de julio, que es el GoFest global y lo veremos mucho menos. Estará en Tello Oscuro en raids legendarias con su probabilidad Shiny activada. Recordemos que son raids presenciales. Y es la segunda vez que está en este tipo de raids con su versión variocolor en oscuro, ¿vale? Ok, vamos a lo grande, vamos a lo grande. Vamos con los Pokémon legendarios que nos encontraremos en el mes de julio. Atentos que se vienen. Hasta el 18 de julio tenemos a Ho, ¿vale? Que de hecho entraba esta semana, ¿vale? Entonces, 8 y 9 de julio tenemos a Gazlore. 9 y 10 de julio tenemos a Nilego. 11 y 10 de julio tenemos a Celestina en el hemisferio sur y Kartana en el hemisferio norte. Recordemos que son regionales, ¿vale? Día 11 y 12 de julio, Stakataka, hemisferio oeste, Blacephalon, hemisferio oeste. También son regionales. Del 12 al 15 de julio, o sea, del 12 al 15, y ya hay un poquito de GoFest al fin de semana, Bathwork, Ferromosa y Surquitri. Cada una en su región, es decir, Bathwork, América, Groenlandia, Ferromosa, Europa, África y Surquitri, Asia, Pacífico. Del 15 al 23 de julio, Ártico 1, hemos tenido a Zaddos este mes. Y del 23 de julio al 3 de agosto, Tornadus forma Avatar. Y atentos, porque sí, todos los Pokémon Ultraentes van a tener días aparte del fin de semana del GoFest. Y es que os trajo un vídeo ayer, no es casualidad, explicándoos que el sábado teníamos a todos los regionales, todos los Ultraentes y tal, dentro del GoFest. Y el domingo iba más dedicado al tema de las fusiones, ¿vale? Que fuerais el sábado a por los que no son regionales, porque el resto volverían siempre. Aquí los tenéis, ¿vale? Sin más, sin más. Ya hablaremos de ellos más detenidamente, pero bueno, Pokémon muy buenos como son God Lord, ni Lego. Bueno, luego ya tenéis vuestros regionales. Aunque el sábado, día 13, todos los regionales estarán en el Pokémon GoFest el primer día, lo tenéis explicado en el vídeo de ayer. Y por supuesto, tienen horas legendarias, ¿vale? God Lord el lunes tiene hora legendaria, de 6 a 7. Ya, pero no es miércoles, ya, pero como están dos días cada uno de ellos, pues por la tarde le van a dar una hora legendaria. Hora legendaria que básicamente sirve para que todos estén en gimnasios, en raid, ¿vale? El 9, el martes 9, estarán y Lego. Para las dudas, ¿habrá hora destacada entonces ese martes? Sí, también hay hora destacada, o sea que puedes tirarte porque más te guste. Luego las veremos las que son. El miércoles será hora legendaria de Celestila o Cartana, el que os toque en vuestra región. El jueves, hora legendaria de 6 a 7, de Stakataka Blacephanum, el que os toque en vuestra región. Y aprovecho para decir que ellos no están Mario Color, ¿vale? El viernes 12, hora legendaria de 6 a 7, de Bad War o Feromos a Surkidrius, el que os toque en vuestra región. Ya, pasado el Goufes y pasado esa zona de Ultraentes, Articuno, hora legendaria miércoles de 6 a 7, y Tornadus forma avatar tiene dos horas legendarias, el miércoles 24 y el miércoles 31 de 6 a 7. ¿Por qué os he dicho que os quedaréis con ese evento entre el 8 y el 13 de Ultraentes, Ultraespacio? Porque como veis aprovechan para, en ese evento, que no sé si aparte tendrá Spawn o tendrá algo, no tengo ni idea, pero van a aprovechar ese evento del 8 al 13 para meternos los Ultraentes en Raid, aparte del Goufes, ¿vale? Por eso he explicado antes el evento. Y bueno, luego como recordatorio, lo que ya os expliqué en el vídeo de ayer, ¿vale? Que ni Lego, Bad Wolf, Romosa, Subtitriz, Celestia y La Cartana, Gathlor, Necrozma, Stacataki y Placephalon estarán en el día 1 del Goufes, el sábado 13, y Necrozma, Alas del Alba y Milena Crepuscular estarán el 14 de julio, el día 2 del Pokémon Goufes. ¡Uh! Pasamos entonces a las Megas, porque tenemos más Raid, ¿vale? En cuanto a Megas, recordaros que hasta el día 8 de julio estará Mega Tiranitar, del 8 al 23 de julio todo ese tirón estará Mega Swamper, el Pokémon muy bueno, y del 23 de julio al 3 de agosto, 10 citas Mega Agro. Tenemos horas destacadas, queridos, y no están mal, no están mal. Vale, tenemos 5 martes en julio y 5 horas destacadas, no nos han quitado ni una. Martes 2 de julio, de 6 a 7, hora destacada de Pikachu, no me digas Asuka, pero con gorro del aniversario, porque coincide con el evento aniversario que empieza ahora este jueves y finaliza el martes, pues le ha metido al Pikachu con el gorrito de tarta, que es bastante exclusivo de este evento, tendrá su hora destacada de 6 a 7, acompañado del bonus de doble de experiencia por captura. El 9 de julio, que es además la hora legendaria, recordamos que es la semana esa que están los legendarios a full de ultraentes, el martes, día 9, es la hora legendaria de 6 a 7 de Nilego, pero también tiene lugar la hora destacada de Sylph, con doble de caramelos por captura, ha tenido Community Day, pero es un Pokémon que World Rain es Dios, sin más. Martes 16 de julio, de 6 a 7, Vainaclor, con doble de caramelos por transferencia, 23 de julio, de 6 a 7, hora destacada de Diglett de Canto y Diglett de Alola, con doble de experiencia por evolución, ambas regiones. Y por último, 30 de julio, de 6 a 7, ese martes, hora destacada de Togedemaru, que ya tuvo su activación Shiny, así que está Shiny con el doble de polvo estalera por captura, la verdad es que las horas destacadas no están mal, nada mal. Con esto finaliza el pedazo boletín del mes de julio, donde los protagonistas, sin lugar a dudas, son los Ultraentes en ese evento de Ultraentes, que ya digo, puede tener algo más, de momento sabemos que estarán en Raid toda la semana, con Gora legendaria incluida, y bueno, luego el sábado que estarán todos en el GoFest, ¿vale? En general veo un julio, como digo, muy centrado alrededor del GoFest, pero que tiene muchas cosas, no deja de tener eventos, no deja de tener 2 megas solo, pero 2 megas potentes, ahora destacadas bastante buenas, sobra decir tema de legendarios y tal, eventos, lo veo completito, lo veo completito con cosas que hacer, así que nada, dejadme en comentarios sobre todo, ¿qué esperáis de ese Ultrabonus? ¿o 3 Ultrabonus? Que quedan un poco en el aire, porque muy pronto tendremos noticias. Así que con esto me despido, y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!